Bueno, ¿cuántas son? Dieciocho, ¿y cuántas quedaron? La mitad. Entonces, si entienden la parábola que el Señor acaba de decir, ¿verdad? Cinco, vamos a decir nueve, nueve prudentes que estuvieron a tiempo, a la hora hicieron caso, obedecieron el reglamento y todo, y las otras se quedaron afuera, no llegaron, se cerró la puerta, la dejó en paz. ¿Por qué? Porque quisieron divertirse. No sabemos exactamente, pero para entender la palabra de Dios, el ejemplo que tenemos es muy claro. El Señor nos da la vida. En la vida, pues, apenas tienes 15 años, pero el Señor te quiere dar más, más años, muchos más. Pero para que llegues un día a donde Él te tiene reservado algo grande, algo hermoso, que es el cielo, Él quiere que estés atenta, que sigas sus consejos, que cumpla y hagas su voluntad. Y la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos, son 10. Y los mandamientos es, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar nombres falsos, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no robar, no cometer actos impuros, no mentir, no levantar falsos, no matarás. Hoy en la mañana también se me estaba pasando un señor que estaba confesando, no matarás, no desear las cosas ajenas y es sobre lo más importante, no tener malos pensamientos. Y este, entonces, la voluntad de Dios es precisamente que seas santa. ¿Qué es ser santa? No va a decir que va a andar aquí con una cosita en la cabeza. Ser santo es ir en el camino correcto, de la obediencia, del respeto y del amor a tus padres. Porque acuérdense de la primera lectura que acabamos de escuchar del Eclesiástico. Dice, jóvenes, estén alegres. ¿Los jóvenes deben ser alegres, sí o no? Sí, tienen que ser alegres, ¿verdad? Y les dice al mismo tiempo a ellos, disfruta de corazón tus años jóvenes. Los años más hermosos, Marisol, son los de la juventud. Los años más bellos, son los años más bellos. Porque la niñez no se vive bien, pero la juventud es lo más hermoso. Entonces, el Señor le manda a decir, disfruten de corazón sus años jóvenes y siga lo que te indica el corazón. O sea que, cuando vas en este camino, Él te pone que seas feliz. Porque el trabajo de los jóvenes no es muy complicado. Es solamente estudiar, dejarse educar por sus padres, alimentarse bien, para tener un buen desarrollo en el futuro, en todos los aspectos, moral, físico y espiritual. Entonces, en este proceso, están llamados ustedes a ser alegres, vivir alegres, ser felices. Entonces, pero hay cosas, hay cosas para que en el caminar puede decidir hacer, pero que están mal. Por eso dice la lectura, no se te puede olvidar. Aléjate, pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Por eso, aleja tu corazón la tristeza y de tu recuerdo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Porque hay jóvenes, hay personas que quieren que el mundo no se acabe. O sea, quieren tenerlo todo, disfrutarlo todo. O sea, desobediencia, mentira, engaño, robo y drogas y todo lo demás que los jóvenes quieren hacer y sin Dios. Y entonces todo eso, eso es lo que nos pone el ejemplo de las diez muchachas, que cinco eran prudentes y cinco intrudentes. Lo que las cinco prudentes hacen es obedecer, respetar, amar, hacer obras buenas, tener la fe encendida. Entonces, cuando te bautizaron, eras una niña, no sé cuántos años tenías, no se encuentran cuántos años tenías cuando la bautizaron. ¿Un año? ¿Un año? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Ok, tenías cuatro años. Todavía no te das cuenta de lo que sucedió ese día. Apenas te mojaron y lloraste ese día. No lloró, ¿verdad? Qué bueno. Grito. Solo grito. Imagínate. Entonces, el día que te bautizaron, sucedió un milagro. Porque eres hija de Dios y eres una criatura.